Hola viajero, bienvenido a nuestro canal de YouTube, esto es Seguro para Viajes, yo soy Keila y hoy te vamos a hablar un poco sobre cómo, por qué, debes sacarle el pasaporte colombiano a tu bebé o a tu menor de edad. Es una pregunta que nos han hecho bastante los padres colombianos, así que en este video te lo vamos a contar. Vamos con la intro y empezamos. Hola viajero, como te conté en la intro, realmente hay uno de nuestros videos en donde muchos padres nos han preguntado cómo sacarle el pasaporte colombiano a su bebé, nuevamente la tarjetita por acá o por acá. Pues en ese video realmente hablamos bastante de cómo sacar el pasaporte colombiano, no hablamos sobre realmente la parte de los menores de edad, así que en este video vamos a hablarte sobre eso porque muchos padres han estado haciendo muchas preguntas al respecto por sus bebés. Así que bueno, hay preguntas clave como, ¿realmente los bebés necesitan pasaporte para viajar fuera del país? No sé, los requisitos para viajar, perdón, para tramitar el pasaporte de un bebé son iguales que los de un adulto, por ejemplo, una persona mayor de edad. O bueno, también nos han preguntado, ¿qué pasa con los menores de edad que solo tienen tarjeta de identidad? Son algunas de las preguntas que nos han hecho y aquí vamos a responderlas todas. Claramente, bueno, antes de comenzar queremos recordarte que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video porque muy probablemente tienes algún amigo, amigo, tía, hermano, primo, que tiene un menor de edad y probablemente quiere viajar fuera del país, así que este video le puede servir muchísimo, así que estarías ayudando muchísimo a la comunidad de viajeros para que no viajen desinformados. Además, como canal seguimos creciendo y podemos ayudar a muchísimas más personas de esta hermosa comunidad. Así que bueno, te esperamos en los comentarios, en los likes y suscríbete a nuestro canal. Entonces, ¿los bebés y los menores de edad necesitan pasaporte para viajar fuera de Colombia? Importante pregunta. Esto depende realmente de cuál sea el país destino y del tipo de viaje. Si se trata de un viaje turístico hacia cualquier país miembro de MERCOSUR o CAN, el bebé o menor de edad puede viajar sin pasaporte, solamente presentando los siguientes documentos que te vamos a indicar. Uno, necesita la autorización de él o los dos padres, en caso de que no viaje con ellos, claramente. Necesita registro civil de nacimiento del menor, tarjeta de identidad si tiene, entre 7 y 17 años. Importante esto, porque la tarjeta de identidad solamente aplica entre esas edades. Si se trata de un viaje internacional hacia cualquier otro país del mundo, independientemente del motivo de viaje, el bebé o menor de edad necesitará su pasaporte obligatoriamente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para tramitar el pasaporte de un bebé o menor de edad en Colombia? Ojo que estos requisitos y lo que te estamos contando es para pasaporte en Colombia o de Colombia. Pues en primer lugar, si el trámite vas a realizarlo en Bogotá, los representantes del menor de edad deben completar el formulario de solicitud que está online. Eso lo haces todo por la página web. El enlace a este formulario incluso se lo vamos a dejar en la caja de descripción del video. Por otra parte, si el trámite va a realizarse en cualquier otra parte de Colombia, hay que tomar en cuenta cómo es el proceso en las distintas gobernaciones. Esto, como te contamos en videos anteriores, realmente depende. También acá te vamos a dejar toda esa información en un enlace que tenemos en la descripción para que vayas a la página oficial y revises exactamente qué es lo que te va a funcionar a ti. Aprovecho este pequeño espacio para recordarte que incluso en nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro Facebook, estamos actualizando siempre información sobre viajes, sobre trámites o restricciones en distintos países. Así que puedes ir para allá, seguirnos y estar mirando siempre ahí el contenido porque siempre estamos compartiendo información muy importante rápidamente y en el momento que te pueda ayudar a planificar mejor tu viaje y decidir claramente a dónde quieres viajar, emigrar, turistear, trabajar o lo que quieras para que realmente puedas aprovechar toda esta información de sacar el pasaporte. Volviendo al tema, el día de la cita el menor de edad tiene que presentarse con al menos uno de sus padres. Esto es clave. No va a ser necesaria la autorización del padre que falta, eso sí te lo vamos a comentar, pero sí es importante que al menos uno de los padres esté allí. Si es un tercero, quien va a acompañar al menor, independientemente de si es algún familiar, tiene que presentar una autorización notariada, claro está, de los dos padres para poder realizar el trámite. Esto es importantísimo que lo tengas en cuenta para que cuando llegues allá no te haga falta uno de los dos padres. Los documentos que se deben presentar el día de la cita como tal, ¿cuáles son? Los siguientes, cédula de ciudadanía del padre, de la madre o del representante legal, en caso de que sea quien lo lleve, registro civil de defunción en caso de que alguno de los padres haya fallecido, copia auténtica y fiel del registro civil de nacimiento del menor, pasaporte anterior en el caso de que haya tenido otro y lo que está haciendo es actualizándolo. Si el menor tiene entre 7 y 17 años, también se debe presentar su tarjeta de identidad original. Luego, tenemos otra pregunta que nos hacen al respecto y es que si sacó el pasaporte de su hijo con el registro civil de nacimiento y ahora tiene tarjeta de identidad, ¿eso tiene algún problema, alguna dificultad, pasa algo? Y sí, una vez que el menor adquiere una tarjeta de identidad desde los 7 a los 17 años, debe cambiar el pasaporte que se ha tramitado con su registro civil, porque el documento de identificación realmente ya cambió. Entonces, siempre que eso suceda, es importante y obligatorio sacar un pasaporte nuevo. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, se adquiere la mayoría de edad y con ello la cédula de ciudadanía. Si ya habías tramitado un pasaporte con tarjeta de identidad, tienes que volver a sacar otro con la cédula, porque el documento principal de identificación claramente cambia. Para saber cómo tramitar el pasaporte siendo mayor de edad, no dejes de ver el video del que estamos hablando desde el principio, que también te dejaremos en la descripción de este video. Y esto ha sido todo por este video realmente. Es bastante resumido porque son preguntas clave que nos han hecho. Y bueno, si estás planeando un viaje con toda tu familia, tu hijo menor de edad, este es el momento para hacer todo tu trámite. Ve, busca tu cita, aprovecha la información, viaja pronto y hazlo ya. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.